El Churín es conocido por ser la capital justamente de los baños termomedicinales del Perú. Es una de las zonas donde la población permanentemente puede llegar, sobre todo la de Lima, porque está a pocas horas. Está a dos horas y media de Huacho y Huacho está a dos horas de Lima. En menos de cinco horas puede usted llegar desde Lima a esta cálida tierra donde no solamente hay un clima extraordinario, sino unos baños termomedicinales que son muy buenos y que permiten a la población que viene, muchos dicen, a sanarse de una serie de enfermedades. Aquel que vino al Churín por una vez, viene siempre porque la bondad de los baños es reconocido a nivel mundial. Los hoteles están a precios módicos, relativamente baratos, igual la gastronomía, los platos en la zona no son caros. O sea, están al alcance de cualquier persona que quiera venir a estar un fin de semana y pueda pasar con su familia en un ambiente totalmente diferente. Estas aguas, la meseta, tiene propiedades, tiene azufre, litio, magnesio, para diferentes clases de enfermedades. Con estas aguas, acá donde estamos principalmente, es bueno para dolores musculares, desintoxicación, rehabilitación muscular. Y la otra piscina, que se llama Señor de los Milagros, es bueno para artritis, reumatismo, bronquio, diabetes, asma, lumbago, ciática. Después de esos baños tenemos velos de las novias, es bueno para el cáncer. Estas aguas son naturales, esto viene de las minas, por eso las aguas le dije termominero medicinal. Estas aguas son naturales, porque el agua viene de las minas.